Ministro, ayer nosotros intentamos, antes de que se desatara todo este lío que hubo la noche en el cincuentenario, hacerle escuchar un audio que usted por supuesto no nos permitió. A otros colegas le permiten hasta recitar el horóscopo, hablar del yin y el yang, pero a nosotros no nos permite pasar un audio. En ese audio había una madre que gritaba por la salud de su hijo, que decía que quería que le den el resultado del PCR si era negativo o no, si tenía coronavirus o no. Gritaba con una enfermera que también totalmente superada y pobre, teniendo que atender la situación, le explicaba que se tranquilice por la criatura. Gritaba porque no aguantaba estar en el estadio cincuentenario, decía que ya no aguantaba más, que se iba a enfermar, que ella era PCR negativo y que ahí se iba a enfermar, pero tenía que estar con el hijo que era PCR positivo. Teníamos quejas también de personas que duermen vestidas por la cantidad de personas extrañas que tienen alrededor de ellos. Veíamos las imágenes de personas de alrededor de 70 personas haciendo fila para ir a los baños, insuficientes, sucios. Hablábamos con personas que se bañaban vestidas y que mientras se bañaban vestidas había criaturas de las comunidades aborígenes que por su cultura puntualmente defecaban en el lugar y las heces se iban por el piso donde se estaban bañando. Hablamos con personas que no podían dormir porque tenían los reflectores del estadio cincuentenario prendidos, no podían dormir. Hablamos de personas que no aguantaban el calor porque no tenían la suficiente refrigeración. Todo esto era un poco lo que nosotros vinimos diciendo sobre falencias que se deberían haber corregido mucho antes. Y usted hoy nos cuenta que el problema de las mamparas rotas, de TN transmitiendo desde el cincuentenario es porque una señora se enojó porque usaron sus fotos. Me parece totalmente, digo por lo menos que no ha considerado todo lo que pasó antes, digo, ¿no? Como tampoco considera otras cuestiones que le decimos respecto al PCR, todos los días le venimos diciendo algo, ministro, y usted lo toma como una cuestión política. La pregunta es, ah, perdón, también nos dijeron que había una mujer que gritaba mamá, mamá, fuimos a averiguar porque teníamos el video, y era porque su madre se había resbalado en el cincuentenario y se fracturó la cadera. Ahora, usted insiste que después de todas estas cuestiones que ocurren en ese lugar, el problema es porque una mujer se enojó porque usaron su foto. ¿En serio cree, ministro, que la gente cree la versión que usted está dando de lo que sucedió en el cincuentenario? Gracias, ministro González. Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Gladys Torres, que en el día de ayer fue objeto de una agresión verbal vergonzosa en un programa de radio. No voy a juzgar la actitud de qué hace o no un periodista en este lugar. Nos puede gustar o no, pero se respeta. Así como respetamos las extensas introducciones que hace el periodista que acaba de mencionar. Si nosotros respetamos sus introducciones, también debe respetar a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, debo expresar mi repudio a sus afirmaciones respecto de la periodista Gladys Torres y mi solidaridad con ella. Porque estoy en contra de la violencia de género como fuimos testigos ayer en un programa de radio. Dicho eso, nosotros debemos informar lo que aconteció. Las conclusiones respecto de lo que nosotros podamos señalar o afirmar, tienen total libertad ustedes de realizarla en cada uno de sus programas. Cada uno de ustedes tiene la libertad de hacerlo. Y de hecho lo hacen. De hecho lo hacen. La situación de ayer en el estadio cincuentenario convertido en centro de atención sanitaria fue la que expresamos, fue la que expresamos. Para el comentario respecto de si nos creen o no, eso ya corre por cada uno de los periodistas y de los medios de comunicación. Dicho esto, nuestro ministro de la comunidad a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano va a poder profundizar respecto de nuestras políticas sanitarias en los centros de atención sanitaria para que todos entendamos y comprendamos cuál es la estrategia sanitaria que venimos llevando adelante. Por último, como Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, queremos expresar nuestro profundo repudio por las afirmaciones discriminatorias respecto de nuestros pueblos originarios que acaba de realizar el periodista Leonardo Fernández Acosta. Sentimos mucho esa mirada etnocéntrica que esbozó, no es la primera vez que lo realiza. Y sentimos mucho de que los formoseños hayan sido testigos, quienes están viendo de esta actitud discriminatoria respecto de nuestros comprovincianos de pueblos originarios. Sentimos mucho y pedimos disculpas de que ese acto de discriminación hacia nuestros pueblos originarios que acaban de ser testigos haya sido emitido por esta conferencia de prensa. Sentimos mucho y sentimos mucho de que nuestros comprovincianos originarios se sientan afectados de la manera en que fueron tratados por este señor en la intervención que acaba de realizar. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. 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 Gracias.